Estamos regresando. Feliz Año Nuevo para toda la comunidad pajera que nos está viendo en vivo y los que van a ver posteriormente. Ahí nos está saludando por el chat. Saludos para Emanuel, para Noy y para quien más saludó, Kendall, que dijeron feliz año. ¿Hasta cuándo en enero ya es conveniente dejar de decir feliz año? 15 de enero. A mí me parece demasiado. Yo soy de totales y mitades. A mí 14 de enero me dicen feliz año y yo, ¿qué le pasa? Es salomónico. No vamos a hacer todo el mes para celebrar el Año Nuevo y saludar a gente. Yo creo que si ya después del 15 de enero usted no se encuentra o no mensajea a los que tiene que saludarles y desearles feliz año, es de que realmente no le importa. Porque ha tenido 15 días. Pero el 14 también, guau. Digamos que pongamos límite 15 días. Hagamos como Hacienda, que nos pone como límite el 15 de cada mes para la declaración del IVA. Pero 14 días son 15. Bueno, no, para Hacienda no, entonces sí está bien. Sí, sí, pongámosle. O sea, yo saco el cálculo. 30 días, 31 días, 15 días. 15 días. Ah, y a Andrea y a Eddie que no los saludé también. Feliz año. Ah, también para don Eddie Webb, correcto. Don Kenneth, todo mundo. Feliz año nuevo. Bueno, y a Steph. Hoy es 9, entonces sí podemos saludarlos. Y a Steph también, que fue la que me faltó ya. Obviamente, Steph. Que no se manifestó por el chat. Que es titular. Sí. Entonces, bueno, estamos de regreso, continuamos en la modalidad remota, pues cosas de la vida, pues nos hemos tenido que mantener así. Dada la situación con Omicron, tenemos una nueva capa de policarbonato espacial, más gruesa, que es esta la que nos protege, ¿verdad? Que nos separa de nuestras gotículas asesinas. Policarbonato espacial. Policarbonato espacial. Esto es el mismo material con el que se hacen las cortinas de las duchas en la estación espacial. En las cortinas. Ajá, para donde se bañan los astronautas. Sí. Este es el mismo material, resistente a todo, principalmente pues gotículas, que es lo que nos compete acá, ¿verdad? Con eso envolvieron al telescopio espacial James Webb. Ajá. Que acaba de desplegarse. Sí, o sea, lo envolvieron cuando, antes de mandarlo al espacio, o sea, para cubrirlo de la lluvia, aquí. De la lluvia y de los piratas, venían invueltos y ese tipo de cosas cuando lo transportaron. Ajá, ajá. Y bueno, y sobra decir que ambos debidamente vacunados con nuestras segundas dosis, esperando la tercera, desesperadamente, en mi caso. Y andando para arriba y para abajo con mi certificadito, ¿verdad? Que ya lo tengo en digital y también en impreso. Entonces, por si acaso, yo ando para arriba y para abajo con mi certificadito, porque ahora yo ya resolví. Eso es bastante, bastante, perdonad que te lo diga yo, o sea, es bastante humer ese certificado. Y cállate, que es que me ocurrió un accidente en el que me salvé por andar la versión en papel. ¡No, hombre! Sí, me la meto acá. Pero, ¿dónde, dónde...? ¿Sabes cómo me siento? Como los detectives cuando sacan la estrella de policía. ¿Qué hacen ahí? NYPD Blue y hacen así. Claro, yo tenía que abrirla toda, ¿verdad? Esa silla, certificado. Pero solo nos lo están pidiendo en KFC, May. Te salvó en una emergencia en KFC. No, nosotros lo que hicimos es que para celebrar ahí como el último día del año bonito, entonces fuimos a donde Pedro. Ajá. Un saludo para Pedrito Arci, que Pedro ya abrió otra vez el bar después de haberlo cerrado durante la pandemia. En el mismo lugar, en el centro comercial, no. No, se fue, ¿te acuerdas que estaba por Jardines de Tibás, en el centro comercial este donde está el Perimercado? Sí. Se fue para Santo Domingo. Yo más bien me enojé con Pedro, yo y huevón, yo cuando estaba en Mingo me venía para Tibás para venir a Pedro. Y ahora que estoy en Tibás, usted se va para Mingo. Ahí, a la parte donde grabábamos antes. No, se fue para el otro centro. Hay un centro comercial que está como apenas cuando vení subiendo de la calle de Neon Nieto, del puente, el cementerio de Santo Domingo. Sí. Que está una bomba y hay un centro comercial al frente de la bomba. Ahí está Pedro ahora. Veo. Ajá. Y bonito el lugar, ojalá que le vaya bien. Cuando fuimos estaba bien, pero Pedro tiene una área interesante, que es la razón por la cual fuimos. Porque pide el certificado. El código QR. Pide el código QR a huevo y es 100% de aforo siempre que usted tenga el certificado. Claro. De la vara. Entonces el MAE lo publicó en Instagram. El MAE pone, ¿verdad? Pedro, la bodega se llama. La bodega pide el certificado, por lo cual tiene un 100% de aforo, bla, 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 bla. Todo en orden. Empiezan los comentarios en Instagram de los antivacunas que no tienen el certificado. Qué feo, Pedro, porque yo quería verlo, pero ahora veo que está discriminando, ¿verdad? Con estas tácticas que ni a KFC le sirvieron. Entonces, bla, 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 bla. Esas mierdas que le... Ahora toda la antivacunas que se quiere victimizar y sentirse discriminado, ¿verdad? Son víctimas de apartheid, los hijueputas, ¿verdad? Vacuneid. Entonces, Pedro, veo que a otros le responden, al MAE, al rato Pedro le responde. Gracias, fulanito de tal, era un idiotazo el que escribió esa vara. Y le pone, Pedro, gracias por la observación. Esta medida del 100% del aforo y el código QR es para la gente que... Y ponen en las mayúsculas, más mayúsculas jamás vistas. Gente que sí viene a mi bar. Vos, hace como 4 o 5 años que no te veo, entonces no sé en qué te afecta o qué no te afecta el hecho de que no. O sea, lo dejó callado. Así le dijo, cállate, muerto de hambre, hijueputa, como si vos vinieras acá, man. Esto va para la gente que viene y que, curiosamente, sí está vacunada y que no tiene ningún problema en enseñar el código QR para entrar. Sí, yo ustedes, gente que está aquí, ¿ya tienen el código QR? ¿Ustedes tienen el código QR? ¿Sí? ¿Sí? Sí. 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 Yo no he sacado el... Pero no lo tienen en papel. No. Yo no he sacado ese código QR. Yo pude... Me pude haber arriesgado a que me lo pidieran, de hecho... Y que lo devuelvan. El viernes. Porque el viernes andaba en un privado en el Santa Ana Country Club. No sé de que eso existía. Ah, hay varios. Y este... Y ni siquiera me pasó por la cabeza que me lo fueran a pedir. Ahora, yo tenía entendido que eso no iba a ser obligatorio hasta como en enero. Es que es opcional. Sigue siendo opcional. Es para el aforo de 100%. Exacto. Es como manipular diciendo, si quiere el 100% del aforo, reciba, pida el código. Y el bar estaba lleno al 100%. Sí, pero hay toda la gente debidamente vacunadita. Y tampoco es que estábamos todos apelotados en una de esas fiestas de espuma, ¿verdad? ¿Y cuánta gente le cabe a Pedros esta vez? Es un local pequeño. Yo creo que ahí, tomando en cuenta que las mesas están bien distribuidas, tal vez puede haber una capacidad máxima de 35, 40 personas. Es que sí necesita aforo del 100%, porque la economía y eso. Sí, pero estábamos todos cómodos. Por eso es que salgo. Primera vez que voy a un bar, así en un buen tiempo. Y bien borracho. ¿En serio? Ah, ma, estaba bien borracho. Empezamos a cantar y todo. Ah, ma. Sí, 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 de todo. Es que vos sabes que Pedro tiene ese ride de que el MAE puede pasar de poner a Red Hot Chili Peppers a las 7 de la noche. A las 7 y 20 estamos haciendo una transición a Electric Light Orchestra. Por ahí de las 7 y 35 estamos ya como con Earth, Wind and Fire. Por ahí de las 7 y 40 James Brown. Y a las 8 de la noche está todo el mundo con Camilo Cesto. Pero es un buen repertorio, le cuento. Exacto, entonces todo el mundo está con este ride aquí y de repente a las 8 de la noche, después de unas 3 birras, Camilo Cesto, Rocío Durcal, El Puma, Juan Gabriel, Luis Miguel, Miguel Bosé. Y todo el mundo acá, ya cuando ya todo el mundo gay, para bajar un toque al ritmo, ¡pum! De repente otra vez, qué sé yo, alguna barra ochentera. Entonces suena, who can it be now? Ese es el encanto de Pedro, ese manejo de los playlists que se tiene, que es muy interesante. Esa puta, qué publicidad de mierda le acabamos de hacer. Madre, sí, yo estoy así como, seguro le pagó. No, no me ha dado un 5, no, no, más bien me quitó. Porque, hijo de puta, esa barra salió. El código QR. Y todo comenzó con el código QR. Es que así es como, madre, qué... No, es que es para fomentar que se use el hijo de puta código QR, porque ya me harta el hecho de que a estas alturas haya patronos y sobre todo en negocios que insistan en no pedirlo. Y dicen, no, no, es que manejamos el 50% del aforo, lo cual es mierda, porque al final siempre meten a un vergasal de gente. No van a respetar el aforo porque se arriesgan porque no hay policía cerca. La única manera en la que puede hacer es que haya un madre muy malintencionado que contacte a la policía cuando esté adentro diciendo, vea, aquí piden el 50%, no piden código QR, está repleto este lugar y llamar a las autoridades. Entonces, ¿qué hacen? Si arriesgan a que eso no va a pasar, pero podría. Sí, sí, sí. Podría pasar. Bueno, ya saben, no es entrar a Medina con su código QR a un bar donde no pidan código QR, porque... Voy a estar sacando fotos y voy a hacer un Facebook Live y un Instagram Live desde ahí y voy a reportar que en tal local están hasta el ceserete de gente sin esquema. Hay que controlar el hijo de puta micrón, ya es mucho, para ver si volvemos a la normalidad de alguna manera. Oh, micrón. Oh, micrón. ¿Qué te parece si, digo yo, como para variar, hacemos el programilla? ¿Qué te parece si primero te cuento una historia así, rapidón, así, rapidón, así, nada más para contarte así, como por encimita? Es un chisme. Es que vieras que pasó una cosa ahí que me tiene impactado, man. Sí, es un chisme. Sí, es que no sé si te contaron que hay una bronca entre Brian Ganosa y Domingo Arguello. ¿Entre Brian Ganosa y Domingo Arguello? Brian Ganosa y Domingo Arguello, sí. Oiga, pero una bronca, ¿por qué? ¿Qué fue lo que pasó? De que a Domingo Arguello le preguntaron sobre cantantes, ¿verdad? Y no sé por qué salió a relucir el cabro macabro. Y Domingo Arguello no se guardó nada. Nada se guardó Domingo. De una vez dijo, mío, Brian Ganosa no me parece un cantante. Sorry, Brian, así, textual. Sorry, Brian, usted sabe que yo digo las cosas como son. Pero si usted quiere ser cantante, métase a Escuela de Canto. Porque canta y cantante es Sting. Porque vos sabes que Domingo ama Sting, ¿verdad? Sí. Entonces, obviamente, le ponen un ejemplo y el primero va a decir Sting. Y, ok, ¿y qué le hace pensar a Domingo Arguello? Que Ganosa no estuvo en una escuela de canto. Y que le fue mal. No, en eso estamos, eso ni siquiera decirlo, ¿verdad? Eso ni siquiera decirlo. Pero tal vez, o sea, el hecho de que haya estado en una escuela de canto no lo garantiza. Pero ahí resulta que sí. Claro, lo que puede ser, en serio. Claro, la escuela de canto, si fue a una escuela de canto, Brian Ganosa posiblemente lo que le dijo a la escuela de canto es usted a nosotros no nos menciona. Sí, yo creo que yo. Nunca en la vida. O sea, que no diga de dónde salió, de dónde se egresa. Sí, anti-influencer. Le aplicaron el toque imperial, man. Sí, es como los diputados de Nueva República y Restauración que le pide a la universidad que no diga dónde estudiaron leyes. Exactamente. Más o menos así, entonces. Pero yo creo que más bien es lo que dice Katherine. Acá yo creo que Katherine está como empapada del chisme. Dice que a él lo expulsaron de la escuela. Expulsaron de la escuela de canto. Sí. Y la cosa es que, Domingo Arguello. Oye, no te dice a Kenneth que estás metiéndonos ruido. Yo no escucho ningún ruido. No. Ay, Kenneth se metía solito. Déjalo. Gracias. Hola, Kenneth. Sí, Kenneth. Saludos. Kenneth, déjate de playadas. Ahora, ese es el nuevo muteate. Decirle al otro, déjate de playadas, mae. Ahora ese es el nuevo sistema que vamos a usar para decirle a la gente que se mutee para que no se escuche. Pero bueno. ¿Qué le dijo Brian Ganosa, Domingo Arguello? Le dijo algo como, bueno, yo soy tan cantante como usted político. O algo así. Ay, se había metido en política, Domingo. Sí. Ay, pues. Estuvo a punto de ser alcalde de Montes de Oca. Estaba con Leonardo Perucci. Lástima. Porque eso hubiera sido una buena pegada. Porque lo que hizo Brian fue decirle que zapateara sus zapatos, bro. Este sabe cómo habla Brian, ¿verdad? Sí, claro. Brian hace un uso extenso de su extenso vocabulario que denota su estudio del idioma español en el colegio. Sí. Bro, mae, mae. ¿Cómo te digo? Mae, bro, mae. Bro, este. Yo le digo a Domingo que, bro, mae, que dé mae, mae, que yo le digo que es que para opinar, ¿verdad, bro? Usted diría, pues, yo no, o sea, o mínimo buen cantante, igual que yo, o mínimo buen locutor. Y ahí ya fueron palabras mayores porque, o sea, usted puede. Domingo es cualquier, puede ser, no ser cualquier cosa, pero locutor sí. Exacto. O sea, yo le puedo criticar que quiera ser diputado. Sí, sí. Pero yo no voy a decir ninguna cosa de él como locutor porque lo es. Sí, sí. O sea, Domingo lo es. O sea, le duele a quien le duele a Domingo el locutor. Bueno, entonces, de ahí se armó la grande, ahí se siguieron dando y son estas horas que no termina esa discusión. No, hombre. No, ahí se siguen dando. Por eso fue que Brian Ganosa dijo que él era uno de los mejores artistas del país. Sí, 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 sí. Más o menos como Donald Trump decía, I'm the smartest guy here. Sí. Ajá, ajá, sí. Porque eso es la nueva moda. La moda es insistir e insistir a grandes voces lo que no es. Eso es lo que hace Ganosa, ¿verdad? Que es una pena porque Ganosa es doble noticia. Pero ahorita hablaremos de eso, ¿verdad? Pero del chisme es ese. Y a mí me molesta porque Domingo en el fondo lo que le dijo es, vea, a usted le falta mucho pero puede llegar a hacerlo. O sea, Domingo no lo estaba mandando a que se calle ya. Domingo nada más le dijo, fórmese en eso y supérese, papito, supérese. O sea, si hay uno que puede decir, lo que es superarse es Domingo. Es correcto. Y yo, es que yo he seguido Domingo toda la vida. ¿Qué pasó con la iguana? Ay, yo no sé. Yo recuerdo la iguana, se llamaba Godzilla. Godzilla es el principal influencer de iguanas de la historia del país. Porque cuando, Domingo, claro, ¿verdad? O sea, animales en cautiverio para la mierda. No, animales silvestres en cautiverio. Silvestres en cautiverio viviendo en la ciudad en climas no aptos. Pero la cosa es que del pobre Domingo ahí le tiraron y que es un mal locutor y que no, no. ¿Cómo se le ocurre? Si yo me acuerdo de Domingo cuando estaba en 103. Sí, güey. La radio joven. Uno llegaba ahí a ti, ibas a recoger el boletín Feeling the Hits y se encontraba Domingo ahí con el bastoncito y el pelo largo. Yo me acuerdo de Domingo cuando tenía pelo. Tenía un pelo ahí, toda una melena rubia y larguísima. Y ahora quedó, pero más pelón que la bola 8, ¿verdad? Qué mala nota con Ganosa, güey. A mí me molestó que se meta ya con eso. O sea, eso fue así. Como para mí Ganosa se está volviendo la Carboni masculina de acá. Sí, sí. O sea, abre la gente y se mete en problemas. Pero es que, madre, después, o sea, pero es que, madre, y Domingo Arguello, güey, es que Renquil lo empujan, madre. Sí, exacto. Exacto, o sea, eso es una cosa que, si yo fuera a Domingo le pego un bastonazo en esa jupa de condón a Ganosa de una vez. Es lo que merece ese Ganosa. Necesito un bastonazo, sí, hombre. Sí, sí. O sea, que ponerlo en orden ahí. Domingo Arguello, nuestro Doctor House. Es el Doctor... Eso es una... Eso es un súper elogio. Ay, es que yo amo a Domingo Arguello. Sí, lo estoy dando cuenta. Lo amo, lo amo. Vos sabés que él fue a dos shows míos una vez. ¿En serio? Él fue a dos y luego el show llegó a presentarse y todo a saludar. Es muy bueno, yo me llamo Domingo. Y yo, yo sé quién es usted. Todo fanboy. Todo fanboy, sí. Sí, sí, sí. Entonces, no me gusta que se metan con Domingo. Sí. ¿Qué tal se parece? Qué mala pata. ¿Qué mala pata? Bueno, y yo creo que ya llevamos medio programa. Yo creo que, mae, ya esto de comenzar a mí me parece que es una... Sí, sí, esto es... No es lo nuestro comenzar, no es lo nuestro. Sí, sí, sí. O sea, yo no sé comenzar. No sabemos comenzar. Pero sí sé terminar. Entiende, entiende. Sí, sí. Entiende, era un chiste sexual. Sí, claro, claro. No sé cómo comenzar, pero sí termino así en un dos por tres. Bueno, tampoco puedo decirlo así, me suena mal, ¿verdad? Si yo termino en un dos por tres, van a pensar que es así como rapidón, ¿verdad? Hace tiempo no puedo... No lo encontré. Por favor, no, palurdo. Ahí está. Bueno, ya. Bueno, sí, está bien. Yo diría que de Jessy, ya para allá, ¿verdad? Como dice usted, ¿verdad? Esto es en homenaje a Sammy, el mexicano. Pues ya, pues yo creo que sí, que ya, que ya. Tenemos que empezar, ¿verdad? Porque se empieza, se empieza. Si no se empieza, no se termina. Entonces no se termina porque... O sea, tiene que empezar, ¿verdad? Empezar porque... Si tiene que empezar para terminar, pues hay que empezar. ¿Cuál Sammy? El de la... El de la harina. El mexicano. El que salía con Derbez. El que murió. Recientemente. ¡Sami! 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 ¡El que habla! ¡Sami! ¡Sami! No, 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 no. Bueno, empecemos. Sí, yo hablando de gente del espectáculo. En fin, antes de arrancar con el programa de hoy, que ya arrancamos, pero es que saben que ya se... Para continuar. Para continuar con el programa de hoy, arranquemos el año con el informativo de esta semana. José María Figueres, crea consejo de ética para tomar acciones contra diputados que no cumplen deberes éticos en su partido. A lo que hemos llegado. Se cree que la noticia puede inspirar a Graciela de Albus de Acosta a crear un consejo de etiqueta para andar en bus. El Papa Francisco lamenta que las mascotas sustituyan a los hijos. Es posible que las declaraciones del Maradona del Vaticano inspiren a obispos del mundo a entrenar a las mascotas para que sirvan de monaguillas. Lo más importante es que las mascotas entrenadas no pasen de los seis años de edad. ¡Bum! Perfecto. NASA contrata a 24 teólogos de diversas religiones para estudiar posibles implicaciones de descubrimiento de vida extraterrestre y sus tradiciones religiosas. Me imagino que en esta cargo de la NASA. Los teólogos católicos dijeron, sería una bendición que haya niños extraterrestres, pero esperamos que no sean tan feos como ALP. Los teólogos protestantes dijeron, qué asco los aliens gays. Los teólogos budistas dijeron, vamos a meditar al respecto con música de nirvana. Los teólogos musulmanes dijeron, que se tapen con velo las mujeres aliens o las apedreamos. Con piedras de Marte, en fin. Juez desestima la demanda contra nirvana presentada por el bebé de la piscina. El acusado al enterarse exclamó, but, 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 never mind. Ah, 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 ajá, 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 sí, 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 sí. Diputado Melvin Núñez dice que en los hospitales de la caja lo querían matar. Las declaraciones paranoicas del diputado evidentemente son una razón más para haberlo dejado internado en el psiquiátrico. El personal médico de la caja salvó a Núñez de morir por COVID, muy a su pesar. Una doctora que prefirió mantenerse en el anonimato declaró, es ridículo que diga eso, porque si un doctor quiere matar a un paciente internado, nada más lo mata. Es posible que el diputado haya confundido y desear que alguien se muera a tratar de matarlo. Glenda Peraza dice que tiene enmarcadas fotos viejas de ella para motivarse mientras hace ejercicio. Curioso, porque yo tengo fotos de Glenda para motivarme de que algún día la voy a enmarcar. Y para seguir con un tema anterior, Brian Ganosa anuncia que se separa de su novia embarazada porque comenzó a tener un tipo de rechazo hacia el embarazo. Qué tipazo que es ese hombre, polon. Nada de esto hubiera sido, nada de esto habría pasado si el mentado hubiera sabido cómo ponerse un condón porque no va en la cabeza, pedazo de hijo. Y esto es La Paja Nocturna, con Pablo Pérez y Javier Medina. Humor inteligente para público inteligente. Sí, una de dos. La Paja Nocturna. Si nos escucha en otros países. No es lo que parece. Y esto viene siendo La Paja Nocturna. A ver si no se han dormido. Yvial antes de. Dormir. Maricón. Así es como suena nuestra audiencia desde sus propias casitas aquí en La Paja Nocturna. transmitiendo todos los domingos a las 7 de la noche vía Zoom por digo, Entibas Entibas por Zoom Entibas por Zoom. Sí, somos el podcast no solamente más escuchado por otros podcast para generar contenido, sino también el podcast más seguro del país, porque transmitimos siempre desde una locación segura, desinfectada y como ya se ha dicho, con el policarbonato espacial de la NASA Está bonito El podcast más seguro y más anti-omicron. Bueno, tengan todas las personas que nos acompañan en La Paja Nocturna, un feliz año nuevo, que la discusión fue, no sabemos cuándo parece que si es antes del 14, entonces esto está bien Sí. Está bien decirlo Antes del 14 se va. Y muchísimas gracias por el apoyo que hemos recibido por todos los regalos que nos enviaron, que fue un whisky en Navidad. Ay, sí, sí, sí Y espero que hayan pasado muy feliz año nuevo sin bombetas Y... Que sus mascotitas se hayan hayan, le hayan pasado lo más aceptable, ¿verdad? Podemos decirle así, lo más aceptable posible. Vieras que Bellota no Este año Bellota no se manifestó tan inquieta y tan hecha mierda por los por los petardos y bombetas Este... No estoy seguro si fue porque hubo un poco menos que en los años anteriores o porque se está quedando sorda porque ya estaba viejita O porque ya entre más vieja más se acostumbra ya dice, ah, esta es la parte del año en la que estos hijos de putas humanos empiezan Eso me gustaría que fuera así pero no, los perros los perros es muy raro, como que a veces no no, 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 no se acostumbran y siempre es como la primera vez, o sea, porque son muy instintivos Parece que el primer instinto que pierden los perros es el oído, ¿verdad? Cuando están viejos No sé, no sé, el primer sentido No sé Sí, entre él o la vista o el oído siempre Sí, ella me parece que ha estado como estuvo tranquila por eso creo que se está quedando un poquillo sordilla Bueno, no sé cómo la pasaron en su fin de año yo tranquilo, yo estuve pues más que todo casero, como siempre solamente fui a la casa de mi hermano para año nuevo Para ver a tu sobrino Para ver a mi sobrino, sí, que ya va para cuatro años este año, que es Rajau ¿Te acuerdas cuando yo anuncié que iba a ser tío en el programa? Sí Sí, y bueno, tiene cuatro años y ahora está atravesando una etapa de su infancia en la que ya empieza a darse cuenta de que la moral es negociable ¿La moral? La moral es negociable porque antes era como de que habla primero que nada, habla en puta no sé de dónde lo sacó Sí, ¿verdad? Habla un montón o sea, yo no recuerdo no he conocido otro niño que hable tanto como este mae en teoría un niño tiene memoria hasta los cinco años o sea, se acuerda de las cosas a los cuatro o cinco años o sea, en teoría nada de esto lo recuerda Ah, este... hay pocos recuerdos antes de los cinco años Pero es que este habla demasiado Cinco o seis años Obviamente yo soy su favorito, ¿verdad? O sea, sobra decirlo, ¿verdad? porque él dice cosas que a veces me duele por los demás porque dice cosas como de que no, para mi fiesta no quiero que venga nadie Oye, pero... Solo tío Entonces me hace sentir bien y mal a la vez Es confuso Yo no digo nada Yo me quedo callado para que papá se arregle ahí lo corrija, ¿verdad? Y le diga todo lo demás Pero ahora hace travesuras Le da por portarse mal Entonces, aquí esta parte me dio mucha gracia porque el 31 me dice mi cuñada Ay, mira, se pone a veces muy necio y para que ya se controle y ahí aplicar Está aplicando el último gran comodín moral que utilizan los padres para tratar de controlar a sus hijos Ajá Que se utiliza mucho en formación Dios Entonces me dice de la manera más vacilona Ya, pucha, ya no me queda otra He tenido que usar a Diosito y Santa Claus No puede ser para intimidarlo Para intimidarlo Entonces es como de que Que esa es una forma ¿Vos sabes que el usar el fuego del infierno y a Dios para intimidar a los niños es una forma bastante aceptada aceptable socialmente hablando de agresión infantil? Pues sí Pues sí, es como No sé si esto aplica como el XYZ de los padres pero es como el primer sistema que se usa para tratar de moralizar al hijo Sí, sí Porque le empieza a decir Papito, vea Si usted se sigue portando así Santa Claus lo está viendo Santa Claus lo está viendo Pero ¿qué es portarse mal? ¿Qué es lo que hace? Y lo normal de que están adultos hablando y él quiere hablar también y hace bulla y un escándalo deja todos los juguetes tirados ahí entonces le dicen que los recoja y no los recoge Cosas que realmente no son tan graves Más grave es como no sé no tires a este gato desde el noveno piso de un edificio Sí, sí Cosa que hacen los adultos digamos No aceptes sobornos No aceptes sobornos mientras trabajas en el estado Mientras trabajas recogiendo tus juguetes Exacto No, no Muteese cuando le va a decir playadas al regidor ¿verdad? Entonces mi cuñada le dice cuando ve que Santa Claus ya pasó porque como ya es año nuevo ya le dieron los regalos de navidad entonces ya Santa Claus no le sirve me imagino que le sirvió durante todo el año entonces como se portaba mal el 31 le empieza a decir Diosito lo está viendo Ya cuando tenemos que pasar de Santa Claus a Diosito O sea ya mi cuñada emigró de Santa Claus a Diosito ¿Y sabe qué dice este ma? Ojalá estuviera inventando lo que respondió Dijo Está nublado de fijo no puede ver ¡Uff! Porque había nubes Qué buena lógica Entonces dice que como hay nubes Dios no me ve Exactamente Con cuatro años Menos de cuatro años Los días nublados son exactamente Y claro la otra ya la otra perdió Perdió Ese debate ya lo perdió Entonces dice Dios está escondido en las nubes Dios está escondido Pero no La mentira se empieza a hacer más compleja Yo le di la cara al niño El niño tenía ya cara de winner winner O sea el ma ya tenía cara de yo gané mami No insista mami Ya ya Y yo no yo no digo nada Yo estoy a la par nada más así No pero sí sí ganó Sí claro Sí ganó Sí ganó Que Diosito no ve porque hay nubes Está escondido en las nubes Y me preocupa la futura escogencia de trabajo porque esa es una mentalidad propia además de que va a hacer negocio con 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 HC y Solís Sí 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 Si Diosito está escondido en las nubes y no me puede ver entonces yo puedo yo puedo no recoger los juguetes Sí sí y voy a aceptar sobornos de Carlos Cerdas ¿verdad? Y Meco ¿verdad? Sí 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 pero ¿Vos sabes qué pasa? Yo siento que pasa más bien con los con algunos funcionarios del gobierno pasa más bien exactamente lo contrario porque tienen esta mentalidad de de yo soy cristiano por lo tanto Dios está de mi lado si Dios está conmigo ¿Quién contra mí? ¿Quién contra mí? Si Dios si Dios me deja a mí hacer esto o sea entonces entonces van haciendo cosas malas para ver en qué momento Dios no los deja hacerlo sí entonces si no los deja hacerlo entonces Dios entonces ya quiere decir que no ya este es el límite y si sí pasó es parte de un propósito exactamente porque porque son parte es parte del propósito divino y es parte de su de su cosa entonces transfieren su moral a Dios sí 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 es el abogado exactamente se vuelve su abogado y su escriba y su verdugo sí 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 abogado escriba y verdugo sí entonces no sé cuál de los dos es peor o sea si si como Dios no me está viendo porque está anulado voy a no sé no sé así se empieza así se empieza ¿verdad? porque ya eso significa que entonces sí sé que estoy haciendo algo malo pero no me no me agarraron eso significa que el maestro sabe que está haciendo algo malo pero no lo agarraron pero sí lo agarraron porque los juguetes están ahí tirados sí pero pero bueno sí sí obviamente está muy pequeño le falta pulir un poquito lo de dejar rastro la malvada la maldad la maldad tiene que aprenderla a ser mejor ¿verdad? obviamente pues ya cuando llega adulto sabe cómo esconder esa vara ajá claro ¿verdad? ya no va a ser recoja los juguetes sino que los tira debajo de la mesa claro claro y el ángulo de vista de Dios desde arriba no puede ver que no están recogidos sino que los tiró debajo de la mesa porque Dios ve desde arriba y dice no hay nada está bien todo exactamente va juguetes para el otro año Santa Claus juguetes para el niño o sea que crecer es aprender a gestionar la maldad correctamente exacto y saber negociar la maldad que hizo moralmente con mamá ajá y ganarle pero es que vieras que estoy disfrutando de un regalo muy interesante estás disfrutando de un regalo tecnológico un regalo tecnológico muy interesante por eso es que quería enseñarlo deberías decirme pregúntame la hora ok Pérez ¿qué hora es? dame la hora Pérez o no o sea estoy interesado en saber qué hora es sí sí estoy interesado no mucho pero déjame ver son las en este momento las 8.20 pm no me digas del domingo 9 de enero ok y aquí es donde yo pregunto ¿y ese reloj? es nuevo el reloj es nuevo no me digas sí es un regalo de mi mujer no me digas que me ha regalado el Apple Watch no me digas te ha regalado el Apple Watch sí ella permite que le digas tu mujer de hecho le encanta pero tiene que sonar bien machista tengo que decirlo mi mujer tengo que arrastrar la R así qué bien qué bien es como un juego ahí es un roleplay eso está muy interesante porque cada pareja tiene sus sus fetiches bueno resulta que tiene varias opciones de cambiarle la carátula ajá entonces resulta que obviamente para ir a acorde le he diseñado una carátula así no sé si se ve con la paja nocturna con la pano con la pano oígame entonces esa carátula la voy a poner disponible para descargar a la gente que tenga un Apple Watch y quiera usar también ok el loguito de la paja en su reloj vea qué bonito si es una Apple Watch es una maravilla cuántos cuántos de nuestros escuchas tendrán Apple Watch no tengo idea pero los que tienen pueden descargar no sé cómo lo voy a subir en algún lado mi apuesta si son tres si bueno no sé no sé tal vez más quién sabe pero es una maravilla es como tener a Jarvis como me siento Tony Stark con Jarvis que yo le doy indicaciones y me responde yo le digo recuérdeme ir al supermercado a comprar cerveza y leche y el maestro me guarda un reminder y me avisa exactamente cómo fue que hice todo oiga muy bien si y lo más importante que yo creo que aquí es de que esta mujer está empezando a darse cuenta que ya voy para 40 entonces tiene que empezar a cuidar mis signos vitales claro porque me dice y esto tiene control de oxímetro de oxímetro para que lo manda vía remota al celular de ella seguro lo tiene hackeado para que le llegue la información del oxímetro la información del pulso cardíaco cómo está mi ritmo y demás cosas entonces ahí lleva un monitoreo de qué hago decime una cosa tiene una aplicación para recordar cosas pero en el estilo de que cómo era que se llamaba este y de hacerle así no pero debería verdad no pero debería eso es una app que debería existir y deberías inventarla y patentarla que es la de que no le haga cómo era que se llamaba este actor que salió en la película Reservoir Dogs y sabe cómo debería llamarse Memories Memories y que sea como de que el actor es tema del que sale en Reservoir Dogs y luego sale también en Pulp Fiction el lobo el lobo y sale did you mean Harvey Keitel solo porque uno lo hizo así con el dedito exactamente eso significa recuerde sí el madre me dice cuándo llevo cuando llevo mucho rato sentado cuándo llevo mucho rato luego me dice hoy no te moviste mucho tenés que salir y caminar mínimo un kilómetro y entonces yo voy y salgo y camino ese kilómetro para asegurarme de que de que de que le baje la las las la intensidad que le baje la intensidad al recordatorio de que le baje de ser de ser o sea yo quiero no a mí me gusta que mandoncito a mí me gusta que sea así porque es como tener una conciencia una conciencia o sea lo que antes llamábamos conciencia ahora lo tenemos en el reloj en serio y me gusta pero yo tengo graves problemas graves problemas con las órdenes o sea es un problema yo creo que ya es patológico de mi parte porque a mí a mí alguien me da cualquier cualquier sugerencia o recomendación y yo lo primero que en mi cabeza suena algo que dice usted no me manda ya la vi venir la vi venir yo la vi yo desde el momento en el que no 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 a mí sí me gusta porque a mí me gusta sentirme como acompañado con una voz a la que le importo entonces una voz que me dice Medina a caminar Medina levántese lleva dos horas sentado Medina esto esto le vamos a medir la oxigenación de la sangre en este momento así que quédese quieto es como tener un asistente y una enfermera que están ahí jodiéndome porque no le compras un reloj de esos a tu sobrino y le dicen que es diosito eso me gustaría eso es un buen toque sí sí decirle vea este reloj se va a llamar dios y te está viendo y ahora sí no te ves se ve en todo lado porque eso es lo que es el reloj te está escaneando todo todo el tiempo exacto tiene gps para que no sea para que no sea muy para que no no tenga rechazo de parte de las personas religiosas se le puede poner Santa Claus ajá entonces andas a Santa Claus en tu muñeca todo el año y entonces y Santa entonces el carajillo anda todo el día con esa pulsera que no se la puede quitar anti agua anti golpes anti mordiscos anti escupas anti todo y la y la pulsera le dice veo que no recogiste tus juguetes jo 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 acaso será que le tengo que avisar a Dios entonces ya el niño se asusta y corre porque la voz eso sería el 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 accesorio soñado de los padres claro y Dios y cuando ya Santa Claus dice bueno veo que te negaste a recoger tus juguetes así es que le avisé a Dios y Dios te castigará en tres dos y si el carajillo lo sigue retando le manda un choque eléctrico y Dios le avisó a Santa Claus como un como también entonces escucho una voz ho 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 no more kids for you fuck you y uno de los juguetes estalla ajá estalla en la cara que bueno ay por qué como estalla siempre tiene que irse bueno bueno le tira un olor feo siempre tiene que irse por la vulgaridad y la violencia la vez pasa estamos hablando de Home Alone y con Home Alone siempre terminó ahí cagándola con la vara de niños que le pegan un plomazo era un final sorpresivo sí o no sorpresivo y ofensivo era un final sorpresivo usted no usted no ha visto las películas nuevas cómo funcionan así funcionan toda la película toda la película usted está en una situación en la que el protagonista está ahí tratando de sobrevivir y al final nada más se le acerca un mal y le hace pum y adiós hay varias películas no voy a decir cuáles pero qué te parece si vamos no sé las cartillas sí yo diría que vamos a la carta porque esta carta es muy importante porque sigue con la misma campaña de promover lo que nosotros llamamos el cómo decirlo de una manera estamos declarándole la guerra a todo lo que son los atracos y las estafas desde la reforma cartas a la paja no se deje estafar de la reforma ya no estoy rimando ok ok nos escribe Enrique B.C. Enrique puso nada más eso B y C no sé qué apellidos tiene dice Enrique B.C. hola Javier ahí te dejo mi relato ¿por qué no me saludo a mí? ah es que por alguna razón Enrique B.C. me escribió a mí pero la carta dice hola Pájeres abajo no sé por qué como que como que él no le gusta seguir la paja me imagino ah mira sí 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 ya ya abajo está la carta le hicimos el el copy paste ahí para que la tuviera ahí ahí dice hola Pájeres me tomo unos minutos de mi valioso tiempo para compartir una situación que me ocurrió el día de hoy estaba en trabajando estaba en trabajando sí es una nueva forma de trabajar ¿usted sabía? ajá en trabajar ah muy bien estaba en trabajando él estaba en trabajando ahí en lugar de trabajar en algo está en trabajando o sea que es proactivo de que ya se metió en algo antes de empezar a trabajarlo ajá en trabajando eso está muy bien no sabía que existía ese tipo de cosas pero debe ser por viejo en ese momento estaba en una llamada por teams con una compañera de trabajo y me entró una llamada del número ahí pone el número ajá le dije a mi compañera que me diera un momento para contestar la llamada y procedí a poner el teams en mute en mute ajá sígale ahí contesté el teléfono y era un caballero que me indicó que me llamaba del departamento de control y seguridad de BAC credomática ah bueno entonces si el MAE está diciendo de dónde es que llamaron podemos decir el número eso sí es importante decirlo porque a veces camuflan el número ¿ustedes sabían eso? ah sí a veces puede ser que están llamando desde algún numerillo de la reforma pero hacen un toque por medio de algún MAE que en el en el identificador de llamadas de su teléfono aparece que es el número del banco por ejemplo nacional o BAC entonces es importante que incluso no creen cuando la llamada viene de esos números ajá entonces bueno dicen que era del departamento de control y seguridad de BAC credomática para informarme que habían recibido una alerta por dos transacciones sospechosas realizadas con mi tarjeta en ese momento quité el mute de Teams y le dije al caballero que por favor me volviera a repetir lo que me había dicho porque no lo había escuchado bien por alguna razón quitó el mute para que lo escuchara la otra compañera o la gente con la que estaba en la reunión el caballero me repite lo mismo y yo le contesté que no había ningún problema que yo había sido el que había realizado las transacciones a lo que me respondió que si yo estaba seguro que ya que la compra era de un consolador anal a lo que le respondí que sí que yo lo había comprado ajá 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 un consolador anal ah los botblocks no sé si es lo mismo es distinto sí no sé si es lo mismo tienen otro otro nombre bueno en fin el tipo sorprendido y notablemente molesto me preguntó que si lo había comprado para mi esposa o para mí qué hijo de puta más entrometido qué le importa aquí se la peló el madre de la reforma ya ahí ya desesperado trata de averiguar datos que no le importan ajá me preguntó que si lo había comprado para mi esposa o para mí a lo que le respondí que lo había comprado para mí entonces fastidiado me respondió claro es que es un gran playo el hijo de puta e inmediatamente me cortó la llamada bueno se puso para que le den digamos si está hablando con un chata de la reforma y está aceptando de que si yo me compré el botblock es para mí ajá y esa es la transacción que aparece en mi tarjeta sí 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 lo que yo no lo que yo no logré terminar de entender es si el madre realmente había comprado un consolador anal o que era que efectivamente era una una llamada bueno y en qué termina la carta la carta termina en ese momento le pregunté a mi compañera que estaba en la llamada de teams que se había logrado escuchar a lo que me respondió que sí pero que no había entendido de qué se trataba yo le respondí que había sido un intento de estafa a lo que la compañera me respondió uy qué vergüenza yo pensé que era real y que usted se había desmuteado y no se había dado cuenta ah ya sé se desmuteó o sea la compañera que yo pensé eso fue exactamente lo que yo pensé lo que yo pensé es lo llaman de credomatic porque hizo una transacción que parece ser sospechosa y le dicen es que es muy raro porque hay un consolador anal pero esos madres no hacen eso ellos no hacen esas cosas ellos no hacen esas cosas ahora yo a mí me mi tarjeta del bank del bcr a mí me la cambiaron porque pero ma estos madres fueron ni siquiera me llamaron nada más agarraron y me mandaron un correo o sea mi tarjeta no sirvió me mandaron un correo y me dice no mentira me mandan un correo que dice su tarjeta ha sido comprometida ay felicidades por lo tanto sí 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 y la tarjeta ay enseñando el anillo y todo ay que lindo su tarjeta está comprometida así es que en no sé cuatro horas va a estar bloqueada punto eso es lo que dice el correo comuníquese con las oficinas para solicitar una nueva tarjeta ya a las cuatro horas la tarjeta deja de servir y yo me quedo como el gilipollas y tengo que ir a buscar otra tarjeta y bueno me tardan no sé dos tres días y hacer acto de presencia en un lugar y exponerse al Omicron pero parece que ese tipo de cosas pasa cuando por ejemplo uno activa una no tiene activada la vara de compras internacionales o sea como que usted pase su tarjeta en México porque usted está allá entonces la tarjeta sirve pero usted tiene que activar esa carajada primero entonces posiblemente pasa en otro lugar y ya los madres dicen este madres no activó nada así es que la tarjeta está comprometida la vamos a bloquear adiós el gemelero de tarjetas pasa muy seguido entonces lo que lo que pudo yo pensaba que era una llamada real de credomate haciendo como un control de ese tipo porque era una compra sospechosa que iba bien hasta que se pone a mencionar el consolador anal pues a ver es que el consolador es que el consolador anal es una estrategia porque el maestro lo que está apostando es la gente no va a aceptar que compró un consolador anal hay muy pocas personas que compran un consolador anal y la bestia se encuentra con alguien que dice si yo lo compré si entonces se enojó exactamente porque no le salió el toque exactamente y la compañera escuchando esa vara y diciendo ah mira compró un consolador ah mira que compró si la compañera que está desmoteada en la reunión que no hay absolutamente nada malo en comprar un consolador anal no eso es completamente lo que pasa siempre que no lo comparta sea para uso propio y no haya niños presentes todo bien si lo que pasa es que ningún artículo aunque sea un consolador anal ¿cuánto paga de impuestos? va a decir consolador anal no o sea va a tener una cosa diferente es que compró un aparato o sea la persona creomático diría para que lo tomen en cuenta gente de la reforma la gente educada diría es que hay un aparato de un aparato de una tienda erótica que se llama Botplug que es diferente a un consolador anal porque el Botplug yo creo que nada más no sé si es un consolador anal la verdad es parecido a las bolitas chinas por decirle algo sí Botplug se le dice sí 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 hay varios de los juguetes ahí de la vida de los adultos y el cierre de la carta y el cierre de la carta que es el inicio de la carta porque al final ahí está mi relato dice esto me pasó hoy pero gracias a ustedes estaba preparado para no caer en la estafa ok ok que me alegro no cayó en la estafa pero cayó en el insulto porque le dijeron que era un pobrecito La Paja Nocturna Humor Artesanal Hecho a mano Es la última noticia de mi cantón con el actual alcalde de Tibás el alcalde de Tibás ajá lo que estamos hemos estado hablando David Meléndez para ponerlos en contexto David Meléndez es el alcalde que reemplazó a Carlos Cascante el tristemente fallecido alcalde de Tibás del año pasado él es el que lo reemplaza pues resulta que tienen una reunión virtual para variar en Zoom y resulta que el regidor Don Luis Polinaris apellido que me recuerda a un amigo de nosotros sí, sí ajá será familia no me extrañaría Matibás y ese apellido o sea está difícil que no sea bebé ok la cosa es que el regidor Luis Polinaris le está como poniendo ahí una están teniendo una discusión en materia legal a lo que de repente el alcalde de Tibás le dice ya empezar con sus playadas sí, lo que yo no sé todavía vas a ponerlo sí, de hecho vamos a hacer un análisis pero primero era para ponerlos en el contexto el martes el martes pasado el regidor de Tibás Luis Polinaris reclamaba que la alcaldía no les había suministrado una información en el plazo establecido por ley fue en este momento cuando el alcalde de Tibás David Meléndez expresó la siguiente frase 10 días se le da una unidad administrativa empezar con sus playadas pues me respeta señor alcalde si me hace el favor porque yo le he mantenido el respeto a usted y no tiene por qué dejar y tratarme de esa manera el regidor confirmó a este medio que demandará al alcalde por la falta de respeto pero también buscará a las personas responsables de eliminar de redes sociales el video que dejaba en evidencia el actual del alcalde eso es otra cosa de que aparentemente toda la gente de la alcaldía que es como seguidora de Meléndez por alguna razón como que intentaron borrar este video por dicha aquí lo tenemos aquí está salvado entonces tal vez si queremos ah bueno aquí sigue la entrevista aquí entrevistan a Polinaris esa no es la primera vez que el alcalde ofende a los integrantes del consejo y resulta que ahí nos dijo oh par de j***as perdóname la expresión así está la cosa señor perdón la expresión yo no sé yo no entendí bien vamos a ver qué fue lo que don Luis Polinaris nos podría repetir qué fue lo que le dijo el alcalde anteriormente hasta que ahí nos dijo oh par de j***as perdóname ah eso fue par de expresión ajá y ya en otra oportunidad también el j***as estuvo a Hernando expresión de él al referirse a mi persona ¿sabe qué qué canción deberían poner en la alcaldía de Tibas? a las dos de la mañana llega el hijueputa sin salud algo así deberían poner madre pero qué bueno que ese madre qué bueno que ese madre hubiera dicho además nos dijo carepita sí 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 bueno y ahora que me estoy soltando aquí con ustedes perdónenme la expresión pero también nos dijo pedazos de play recibí una llamada de creomate que me dijeron que era un gran play hijo de puta la semana pasada yo sé que eso no tiene nada que ver pero quería mencionarlo yo creo Josué que aquí uno uno no tiene que entrar en juego a la familia este medio intentó entrevistar al alcalde sin embargo su equipo señaló que no era posible porque estaba dedicado a visitar las comunidades solo envió la siguiente respuesta en ningún momento quise ofender al señor regidor y mucho menos a cada uno de ustedes esas palabras no eran dirigidas a él como ser humano que soy cometí el error de dejar el micrófono abierto como le ha sucedido en otras ocasiones a otras personas anda a cagar anda a cagar con el debido respeto señor alcalde pero hoy dejé el micrófono abierto entonces él ya va a empezar con esas playadas era para alguien más juntamos al alcalde de Tibás sobre su ay déjate playadas vos y nos dice que fue un error que no era que no iba dirigida a usted y que fue que el micrófono estaba abierto como toma usted esta respuesta abierto tiene el culo porque es un gran no me venía a mí a disfrazar las verdades y las realidades que se dan él estaba solo porque estamos solos él está en audiencia él está formando parte de una reunión sí señor pero yo hablo solo también sí pero ojalá esté solo porque si estuviera acompañado usted sabe que feo que esté insultando a la familia diciendo va a empezar vos con tus playadas ahí a los hijos y el carajillo ahí a la parte papi que son playadas la señora de limpieza ahí limpiando el otro va a empezar vos con tus playadas que feo señor pero estoy limpiando municipal y yo le voy a decir una cosa eso no es creíble porque si no bueno pero él la cree la ofensa y la agresión entonces estaba dirigido a su esposa o a sus hijos aquí él le decía déjese ya vas a comenzar esa es una buena carta esa es una super carta esa carta que se sacó es buenísima la otra semana vamos a hacer cartas a la paja usted lo que estaba diciendo entonces no era hacia mí sino que era a su esposa o hijos entonces lo que hay que hacer aquí es una denuncia penal por agresión psicológica yo me apunto señor juez exacto como abogado especialista de familia para dirigir esta denuncia señor ya ahí llega Juan Diego para variar claro no 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 eso es un caso para Juan Diego y si usted me dice que estoy en playadas venga para restregarle el pene en las nalgas wow si pi 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 porque cuando se echa en reversa pi 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 el camión ahora tengo el video ya esta fue la noticia para ponerlos en contexto ahora tengo el video completo de cuando ocurrió la infame la infame declaración de la alcalde de Tibás más que todo porque quiero ver la reacción no solamente de don Luis que se calentó se calentó calentó que se emputó verdad don Luis sino que también quiero la reacción de las otras personas que están en la reunión de Zoom si que me parece interesante analizar eso el artículo 262 ok para don Luis es el de azul que está arriba en el centro y el alcalde que procedió a decir lo que dijo es el señor de camiseta blanca anteojos en la frente y pelón a la derecha que está a la derecha esquina superior derecha esquina superior derecha correcto la de la de la de la administración pública establece que 10 días se le da a una unidad administrativa empezar con sus playadas si se lo dice a él si se lo dice a él o sea a mí no me venga con que tenía el micrófono abierto y este tenía que estar en mute si tenía que estar en mute igual se le veía en la jetota cuando dice ya empezó con sus playadas porque dice ya va a empezar con sus playadas así le dice que carajos que carajos es este tipo de gente bueno porque tenemos esta gente en puestos públicos de gobierno porque pues me respeta señor alcalde si me hace el favor porque yo le he mantenido el respeto a usted no tiene por qué dejar y tratarme de esa manera no soy respetuoso si usted quiere el respeto respéteme usted no es mi superior para que me llame la atención vea aquí el alcalde se volvió loco viendo a ver cómo putas apagaba se salía de la reunión o apagaba la computadora si porque se puso en los anteojos y todo se pone en los anteojos para ver cómo puede cancelar internet o sea el madre le dice cómo puedo destruir internet en este momento eso fue lo que hizo el alcalde de Tibás que pena a mí me encanta la cara de la señora porque la cara de la señora nada más es así a mí esas cosas son cosas que uno pasa escuchando constantemente entonces entonces una reacción de ese tipo es como muy rara pero la señora es como en toda cosa catastrófica eso pasa siempre siempre que hay una catástrofe una situación fea o de emergencia nunca falta la dramática que no hace una mierda salvo taparse la boca siempre siempre está la que se tapa la boca esta esa sí 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 la de aquí arriba siempre es no hace nada y lo único que hace es esto ay dios mío qué barbaridad lo que acabo de escuchar tratarme de esa manera discúlpeme no soy respetuoso si usted quiere respeto respéteme o yo porque usted no es ni mi superior para que me llame la atención me encanta cómo se salen varios de la reunión entran quitan cámaras y si no quieren esta vía cualquier otra vía me las arreglo con usted esta es la tercera vez que me hace esto porque hay un señor que hace exactamente o sea sube el brazo para que lo vean reaccionar y así es esta vos decís la esquina en su inferior izquierda ah no esa es una señora que hace igual que del señor que yo dije sí pero hay otros que no reaccionaron con nada por ejemplo esta quitó la cámara de una vez apenas ese mierdero dijo no yo me voy a salir de esta vara yo mínimo estoy aquí conectada pero sin cámara pero lo que me lo que me lo que me asusta es que don Polinaris así vamos a poner la música de chisme don Polinaris se enojó y Polinaris le dice que o lo arreglamos por una vía o por la otra o sea que nos vamos o por lo legal o nos vamos a dar de pechazos aquí mismo no le dijo eso pero lo dijo lo dijo sutil digamos era una buena era un buen momento para decirlo así sutil o sea en este momento y esto fue lo que dijo ¿me entiende? y si no lo quieren esta vía en cualquier otra vía me las arreglo con usted esta es la tercera vez que me hace esto eso es lo que me deja pensando ¿no será que quiere que él quiere decir más bien en vez de pechazos lo que quiere lo que está diciendo es que por ahí o por Teams o por Google o por reuniones de Google eso es lo que me iba a preguntar lo que más me intriga es que el video termina por Whatsapp el video termina cuando dice es la tercera vez que me hace esto entonces yo ya me quedé pensando ¿cómo fueron las otras dos? no sé pero me gustaría me gustaría ver el video bueno ya aclaró que la otra fue cuando nos dijo hijueputas ¿verdad? como nos dijo claramente en el otro video falta uno falta uno tal vez fue ahí que le dijo seguro es un gran playo con el consolador de anal alguna cosa le tuvo que haber dicho pero qué pena qué pena pasar de don Carlos Cascante un distinguido alcalde que fue estupendo alcalde a este señor qué pena ¿verdad? qué degradación sí mae sí 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 qué degradación el señor está no no voy a decir eso está mamando no 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 iba a decir algo muy tibas de tibas y de ah va aquí va qué playa el señor no estará en la ultra pero eso no es ofensivo manda huevo ya la ultra ha hecho cada cosa que se merece en cualquier chistecito porque si no está debería ser el presidente sí que empiecen a cantar déjate de playada polinarismo hay una cosa ahí todos cantando en la gradería sur estás escuchando La Paja Nocturna un podcast con fines de lucro mucho bueno eso es así ya hagamos una pregunta y nos vamos porque hace tiempo no hacemos la paja pregunta vamos a empezar con estas playadas buenas pájeres dice Pablo Ramírez el chileno ah el chileno Pablo el que estaba en Chile y que fue nuestro pichólogo ah el pichólogo el pichólogo que es el intelectual que nos habló sobre las pichas que es esta repostería de Chile dice buenas pájeres tengo una paja pregunta según la canción de Santa Claus llegó a la ciudad de Luis Miguel Santa está más cerca de ser un acosador sexual o un dictador de un estado totalitario gracias bueno pregunta trazada de diciembre si es una pregunta un poco navideña pero nunca es tarde para denunciar verdad si 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 como dicen por ahí silence is violence nunca es tarde para denunciar a Luis Miguel nunca es tarde para denunciar a Luis Miguel en realidad es a Santa Claus que está denunciando Luis Miguel denuncia a Santa Claus no Luis Miguel aquí podría pasar como un cómplice de Santa Claus porque está cantando Santa Claus llegó a la ciudad que esa no es de Luis Miguel o sea realmente hace el cover pero la canción existe ¿sabe quién tiene una versión de esa canción May? todo mundo Alice Cooper Alice Cooper tiene una versión de Santa Claus is coming to town you better watch out you better watch out que es buenísima de hecho no y es bastante bastante preocupante porque efectivamente habla de una especie de depredador sexual que anda suelto si correcto un Jack el destripador esa canción puede aplicar al Jack el destripador perfectamente si 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 you better watch out you better watch out a mother is here verdad hace una semana estábamos hablando de Santa Claus con mi sobrino entonces ya no es un tema con el que me sienta cómodo hablando en este momento estábamos diciendo Santa Claus te está viendo mejor prefiero irme por el dictador de estado totalitario para poder dormir en paso ahí si 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 y además tiene que ver un poco con es que tiene que ver con todo con cualquier cosa que haga ahora te voy a decir una cosa Santa Claus digamos Santa Claus no es como que sería muy eficiente siendo un samueleador o un pervertido que está mirando desde escondido tiene la cara los cachetitos rojos esa cara de borracho ese es mi punto la barba o sea la forma de vestirse rojo no no está como la forma de vestirse y el tamaño que tiene Santa Claus no es como para ser un furtivo que anda acosando yo me imagino un madre así más bien como un madre flaquillo este madre que pasa desapercibido ropa oscura madre un gorrillo un sombrerito un sombrerito un sombrero no un sombrero me parece una gorrilla para que no lo vean un mechoncillo rubio ese madre que va a estar haciendo usted nada más está en la choza se siente observada se asoma por la ventana hay un hijo de puta trineo parqueado con un poco de renos uno puede sospechar un gordo detrás de un árbol tratando de esconderse y uno lo ve salirse por los dos lugares por eso aplica mejor un dictador porque pienso en gadafi esos dictadores que usaban esas ropas estrambóticas entonces medios de transporte insólitos el papamóvil el papamóvil en este caso él usa el trineo va con renos va jalado todo el mundo lo tiene que ver él hace huya por eso yo siento que santa claus podría ser un dictador de un estado totalitario está bien está bien entonces vamos a irnos por la opción B respuesta definitiva respuesta definitiva don Pablo Ramírez el chileno agárramela con la mano que es bueno que corriente que corriente si en fin y que es muy importante recordarle a la población nacional que estamos disponibles para negocios con el negocio de una mano para la paja de esa manera usted apoya el financiamiento y cualquier pues gasto de producción en los que incurre el podcast recuerden este podcast es completamente independiente y pues con su mano ayuda con la paja por eso es que le diseñamos el eslogan una mano para la paja sus donaciones pueden ser completamente libres al 86428569 y recuerden que estamos todos los domingos todos los domingos a las 7 de la noche hay paja nocturna a través de zoom a través de zoom donde ustedes pueden participar como parte de nuestro grandioso público en vivo paja nocturna en zoom y el próximo domingo 16 de enero tendremos también paja por zoom a las 7 de la noche la entrada vale 3000 colones y pueden pedirnos el formulario pueden entrar a www.lapajanocturna.com barra inclinada eventos y ahí pueden ver el formulario o nos lo pueden pedir por instagram o por whatsapp en el grupo o por donde usted quiera ahí le damos el formulario donde usted quiera así es esa es la forma si a usted le gusta la paja nocturna y solo nos escucha por spotify o por alguna plataforma considere considere apoyarnos así que nunca ha venido aquí a pasarle un rato con nosotros venga dése una vuelta con nosotros es vacilón se va a divertir es más divertido que ir a misa o puede ir a misa y después viene aquí a la paja nocturna y puede dar los likes y es domingo en la choza puede estar es como ver televisión interactiva si verdad gente verdad y cuando vean el video en youtube o cuando ahora hay reseñas en spotify o sea uno puede hacer un review en spotify del podcast exacto o sea no solamente lo puede seguir y hacerle click a la campanita para recibir notificaciones sino también puede valorar el podcast en spotify así como se valora el podcast en apple podcast o sea los dos he dicho que lo pueden hacer verdad así que recuerden dejar su like en todas las redes sociales para arriba o que nos caigan nos lluevan los likes que nos lluevan los likes nos lluevan nos lluevan los likes bueno muchísimas gracias a la gente que nos acompañó el día de hoy nos vamos pero antes de irnos ah casi me lo logro si no 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 estoy a que decirlo yo puse la música al centoral para confesar ah para confesar si para confesar pero podemos hablar más de eso después si quieren en fin antes de irnos damas y caballeros permítame dedicar esta paja voy a dedicarles esta paja a todos deberías poner una música deberíamos poner esa misma música para despedir el programa para chismear esa música ah pero con una versión tecno para que no sea tan aguevada si no esa mierda va a suena muy enigma si no yo no quiero enigma enigma es la mierda más pretenciosa aburrida y noventera de la historia exacto pocas varas suenan más noventas que enigma si di moi o ponerle esa misma una cosa ahí detrás para que no sea tan aguevado no 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 más respeto a los monjes gregoriano agárramela con la mano ok en fin odio esta sección eres no seas lloró que pase un feliz año le decíamos ayer y hoy santa carter y rodríguez que este año te depare goces por miles no decir que el año te deje más plata de la que tienes wow sante sedí gonzález y andré amador que el 2022 sea puro sabor san emanuel campos molina que le pare mucha salud sobre todo cuando orina san gozue román que le pare viajes en una van beato cordoba que a todos les vaya genial amén o amén o guau y del mundo entero y esto fue la paja nocturna muchísimas gracias a la gente que nos acompañó muchísimas gracias a la gente que nos escucha por todas las plataformas de este podcasting y a la gente que nos mira por youtube yo soy Pablo Pérez chao y yo fui Javier Medina recuerden no ha terminado la guardia contra el covid-19 así que cuídense sobre todo con esta variante de omicron si por ahora o por vea ustedes tienen síntomas no salgan de la casa no se vayan a supermercaditos y a mandados porque están contagiando a otras personas así que mantengamos bajo control la cosa los que no se han vacunado vacúnense para que nos podamos ir a tomar guaro a pedros bar que está en santo domino muy necio en fin yo voy Javier Medina chau 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 chau